Salisario, expósito al directo del Costa Brava, ya a finales de la temporada 2021, que no sé cómo la valoras ahora que se llega ya a la recta final. Bueno, pues realmente hemos terminado una temporada muy buena, espectacular, no me puedo quejar, en ningún aspecto. Por sí, tenemos un equipo muy compacto, muy bueno, una buena chica, no han ido solamente de deportes, sino también a nivel personal. También tengo un grupo de padres que me ha apoyado muchísimo, eso también hay que valorarlo, como equipo. Y bueno, a nivel de rendimiento de las niñas, pues creo que lo hemos hecho muy bien. Nos hemos llevado la Copa de España en Perfección de Valete, hemos hecho subcampeón de España, de la Copa de España en Ruta. Hemos estado con Ana Morenal en la Vuelta hasta Valencia, Río Valenciana, y también estuvimos ahí escapados muy bien. O sea, si encierramos un resumen total de la temporada, podría decir que es un 10.5. Porque es que no, creo que no hay ningún equipo que lo pueda compartir. Evidentemente, todo esto es gracias al apoyo de los esposos, a la Comunidad Mediatería en Puz, a Toco Sergue, a todos los otros patricionadores, ¿no? Que son los principales. Y sobre todo también la Fundación Catalana de Ciclismo, porque también nos apoya. Evidentemente, estamos pasando unos momentos muy, bueno, muy complicados con el tema del COVID y todo esto, pero bueno, poco a poco nos estamos resupiendo de la periza, dijéramos, ¿no? Y volvemos con más puertas. Y luego, ahora, para la temporada que viene, pues, bueno, pues la verdad que tendremos un buen equipo muy compacto, de juniors. Intentaremos también tener un equipo de galletes bastante homogéneo y bueno. Y, bueno, intentaremos seguir potenciando el ciclismo de base como hemos estado haciendo hasta ahora. Y eso, eso, este año ganando con la Copa de España, otros años que también ya se ha ganado la Copa de España, un poco. Imagino que también una situación ver chicas que han venido con vosotras, ¿no? Que también están haciendo cosas, tanto las que tenéis en plantilla como las que tenéis en otros años, ¿no? Sí, la verdad que yo no puedo quejar. Realmente, yo estoy muy loculoso de mi corredora, porque si algo tengo, que yo valoro más lo que es el tema personal que el tema deportivo, ¿no? Si nos dijéramos, estamos enseñando valor a estas chicas, ¿no? Yo desde aquí animaría a las chicas, ¿no? De Cataluña, de España, que prueben el tema del ciclismo, porque, bueno, yo creo que he considerado que hay que luchar por él, porque vale la pena. Es un ciclismo, o sea, un deporte muy bonito, en el cual, pues, también se necesita mucho valor de compañerismo, de superación. Y yo creo que vale la pena, ¿no? Intentarlo por ella. Genial. Pues, muchas gracias. A ti.